Hola, soy el Padre Sergio Rivas. Gracias por acompañarnos esta mañana para la Hora Católica. Nuestra misa comenzará en unos momentos. También los invitamos a quedarse en sintonía después para el contenido católico adicional de la Arquidiócesis de Chicago. Ven, ven al banquete. Ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo. Ven a la fiesta de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra el Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, el Corpus Christi. El día en que nosotros nos sentimos orgullosos de reconocer que Jesús se quedó con nosotros. En el contexto de esta celebración, preparémonos para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconociendo nuestros pecados. Amén. 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 Tú que perdonas a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que aman, Señor. Amén. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor y lo único, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que aman, Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tu viejitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que aman, Señor. Amén. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que aman, Señor. Oremos. Señor nuestro, Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos, verenar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas en representación de las doce tribus de Israel. Después, mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo y el pueblo respondió, Obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo, Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. El Señor, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabrios y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el pan de vida Bajado del cielo dice el Señor El que coma de este pan Vivirá para siempre Aleluya, aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Glória a ti, Señor El primer día de la fiesta de los panes ácimos cuando se sacrificaba el Cordero Pascual le preguntaron a Jesús, sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos Vayan a la ciudad Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre El maestro manda preguntar ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes Prepárennos allí la cena Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua Mientras cenaban, Jesús tomó un pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen, esto es mi cuerpo Y tomando en sus manos una copa de vino pronunció la bendición de gracia Se la dio Todos bebieron y les dijo Esta es mi sangre Sangre de la alianza que se derrama por todos Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios Después de cantar el himno salieron hacia el monte de los olivos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Como les decía, estamos celebrando la fiesta del Corpus Christi El cuerpo y la sangre de Cristo Celebramos que Jesús decidió quedarse con nosotros con su iglesia de la manera sacramental sobre el altar quedándose, transformando el pan y el vino en su cuerpo y su sangre Y hoy, este año, la celebramos en el contexto del avivamiento eucarístico que los obispos han estado predicando y promoviendo por ya tres años Y este avivamiento eucarístico tiene varios motivos tiene varias intenciones objetivos El primero obviamente que reconozcamos la presencia real de Jesús en la Eucaristía Porque no solamente los obispos sino todo buen católico se preocupa cuando se piensa cuando algunos católicos dicen o piensan que Jesucristo solamente está presente simbólicamente en el pan y el vino Nosotros y nuestra doctrina cree claramente que no es un símbolo es una presencia real Confesamos que Jesucristo está ahí presente en la Eucaristía Pero este avivamiento eucarístico nos tiene que llevar a dos cosas más Primero es de que reconociendo que Él está presente en la Eucaristía reconozcamos también nuestra necesidad de consumirlo Recuerde que en el Evangelio de San Juan Jesús es muy claro que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre Nosotros tenemos que alimentarnos de ese manjar que es Él mismo Él se quedó en las especies eucarísticas no para que lo miráramos aunque también la devoción al Santísimo Sacramento pasar horas de adoración es muy importante para nuestra vida espiritual pero Él no se quedó primariamente para ser adorado sino para ser consumido Por eso es tan importante que nosotros quitemos cada obstáculo que tengamos para poder acercarnos al altar Yo sé que hay personas que no pueden salir corriendo y confesarse y venir a consumir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía porque tienen situaciones específicas que se los impiden Pero es importante que comencemos a caminar ese camino Que si no podemos acceder a la Eucaristía mañana hoy mismo en una semana en un año en tres años en cinco años que sigamos tratando de alguna manera de encontrar el camino a la comunión que es tan importante porque primero que todo les decía este avivamiento eucarístico nos quiere recordar que Él está vivo y presente en la Eucaristía Segundo que debemos consumirlo que debemos consumir a Jesús en la Eucaristía porque Él quiere quedarse con nosotros y quiere transformar nuestra vida y ese es el tercer punto que los obispos quieren enfatizar queremos queremos que entendamos que nuestra relación con la Eucaristía es una relación transformadora que cuando decimos que reconocemos que Jesús está ahí cuando lo consumimos también esperamos que nuestras vidas nuestras personas cambien que no podemos ser solamente católicos de domingo que recibimos al Señor en la Eucaristía los domingos y después vamos y seguimos siendo malos vecinos malos padres malas madres malos empleados malos empleadores que la recepción de la Eucaristía nos debe transformar y nos debe cambiar y de ahí encontramos nosotros la fuerza para cambiar y ser transformados para encontrar la verdadera felicidad que viene de esa relación íntima que encontramos con Jesús al consumirlo en la Eucaristía así que mis queridos hermanos no sé en qué situación se encuentran ustedes pero siempre recuerden esos tres puntos primero que tenemos que reconocer que Jesús está vivo en la Eucaristía real y presente segundo que Él nos invitó a que participáramos consumiendo su cuerpo y su sangre que nos uniéramos a Él de esa manera y que esa unión transforma nuestras vidas y nos da la verdadera felicidad entonces no caminen corran a prepararse para poder recibir la Eucaristía porque es importante que entendamos que al recibir la Eucaristía nosotros nos vamos transformando en Cristo y nosotros vamos a adquirir la vida eterna ahora les invito a que recemos el credo de los apóstoles creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén ahora con fe y esperanza traigamos nuestras peticiones al Padre del cielo oremos primero por la Iglesia por el Papa Francisco por nuestro obispo el Cardenal Blaise Zupich por nuestros obispos auxiliares los sacerdotes diáconos y todos los laicos que predicamos el Evangelio en la Arquidiocese de Chicago que lo hagamos movidos por el Espíritu confesando que Jesús está presente en la Eucaristía y que podamos comunicar esa verdad a aquellos que nos escuchan roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración roguemos al Señor también por todos los que estamos participando en este momento de esta Eucaristía para que el Señor nos dé hambre de consumirlo en la Eucaristía para que lo reconozcamos vivo y nos dejemos transformar por Él al consumirlo en la Eucaristía roguemos al Señor por nuestros familiares amigos por aquellos que no creen por aquellos que están alejados de la Iglesia para que encuentren el camino de regreso a casa roguemos al Señor roguemos al Señor por todos los que están enfermos por aquellos que sufren psicológica mentalmente espiritualmente para que el Señor con su poder sanador lo sane de manera integral roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración roguemos al Señor también por nuestros familiares y amigos por las personas que amamos por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones por las personas por las que tenemos la obligación de orar las personas a las que les prometemos nuestras oraciones para que el Señor les bendiga y les conceda lo que necesitan roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración roguemos al Señor también para que nosotros podamos dar testimonio de la fe con nuestras obras y para que también podamos desde nuestra conversión en Jesucristo podamos servirle en los hermanos más necesitados roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración Padre de bondad y misericordia escucha las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades y atiéndelas de acuerdo a tu voluntad por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén Este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mal este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mal oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe en tus manos este sacrificio para la avanza gloria en su nombre para nuestro bien y todo su santa iglesia Señor concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz significados místicamente en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar perpetuar el memorial salvífico de la cruz se ofreció a ti como Cordero Inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita un mismo mundo una misma fe la ilumine y un mismo amor la una así pues nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que colmados por la dulzura de tu gracia lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros con la multitud de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana en el cielo hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelva señor así es el cáliz y el cáliz y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo blais y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas ore Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor una palabra tuya va a ser para esa mañana déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad por el misterio de tu amor tu cuerpo y sangre Señor déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad por el misterio por el misterio de tu amor tu cuerpo y sangre Señor tu cuerpo y sangre Señor oremos 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 concedenos Señor concedenos Señor Jesucristo disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén pueden ir en paz demos gracias a Dios veo muchísimas gracias por participar de esta Eucaristía y le pido que recuerden que si por alguna razón no pueden acceder a la comunión traten de comenzar a buscar el camino para llegar a la comunión que es tan importante Jesucristo se quedó con nosotros para que lo comamos y al comerlo nos transformemos nosotros Tú reinarás este es el grito que ardiente que ardiente exhala nuestra fe tú reinarás oh Rey bendito pues tú dijiste reinaré reine Jesús por siempre reine su corazón en nuestra patria en nuestra patria en nuestro suelo que es de María la nación en nuestra patria en nuestro suelo que es de María la nación tú reinarás dulce esperanza que el alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré y su gloria tocaré está cayendo está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas sanando heridas levantando levantando al caído su gloria está aquí está cayendo su gloria su gloria está aquí su gloria está aquí gracias por acompañarnos esta mañana en la hora católica misa y más soy Alejandro Castillo a principios de este año el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe celebró su gala anual a beneficio del santuario los homenajeados incluyeron al padre Donaldo Nevins quien recibió el premio cardenal Francis George y el jefe de policía de la ciudad de Des Plaines William Kushner recibió el premio Estrella de Guadalupe tuvimos la oportunidad de hablar con el padre Ezequiel Sánchez y los premiados en vísperas de la celebración además hablaremos con el padre Claudio Díaz Jr párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Unidad y la escuela de Santa Elena sobre el significado y la importancia de la coronación de la Virgen María Bueno el evento es una gala como muchas organizaciones tienen una cosa para celebrar sus logros y para nosotros este año pasado era nuestro décimo aniversario como Sanctuario de Guadalupe originalmente fundado por el señor cardenal Francis George el primero de enero del 2013 y entonces esto da la oportunidad a la comunidad bienhechores y amigos del santuario de decirles gracias por su compromiso gracias gracias por su entrega que todo vale la pena y estamos creciendo precisamente como antes era muy expresión mexicana como debe de ser pero también como lo han dicho de los obispos de México especialmente el arzobispo de México que la Virgen de Guadalupe es para el mensaje de ellas de todo estamos todos bajo ese manto ahí es donde agarre el lema cuando él vino a visitar le encantó de las diferentes razas que vinieron y que se están acercando a la historia de la Virgen de Guadalupe y encuentran su propio rostro en ello entonces esto es un lema que habla de la inclusión es un lema que habla de todo el mundo que quiere encontrar las promesas que la Virgen nos dio a nosotros aquí en América se pueden encontrar el padre Dan Evans ha dado la mayor parte sino todo su sacerdocio a la comunidad hispana y la comunidad inmigrante es un sacerdote que ha estado muy presente en nuestras comunidades como buen pastor y como un guía mío y un mentor para mí también pero más importante ha apoyado mucho el Sancuario cuando él era párroco en tanto en San Procopio San Francisco de Asís o en Santa Inés con peregrinaciones que ha tratado animando a la gente que visite y sobre todo ayudándonos levantar él fue el primero que fue nombrado por el Cardenal Bernadine para levantar la iglesia de San Francisco como también ahorita la tenemos ¿verdad? humillado 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 en realidad porque entonces veo todo lo que está pasando aquí en la billeta y entonces todo lo que están haciendo y lo bueno lo malo lo tanto que van haciendo y entonces para honrarme es para estar humilde entonces acerca de esto en realidad porque es es un honor pero este es dice que es reconocimiento pero cuando cuando Ezequiel me llamó Padre Ezequiel me llamó entonces estaba pensando en muchas cosas otro alumno mío entonces que me está llamando para algo este es interesante porque generalmente ha sido como fui yo parte de una organización o entonces un programa o un proyecto o algo así este es completamente fuera entonces él de nada entonces me llamó a decir que ya queremos honrarte entonces ¿por qué a mí? entonces ¿qué he hecho yo? entonces no he hecho nada pero este me dijo que no no entonces este queremos honrarte por todo lo que has hecho por la comunidad por los todos los años casi 50 años entonces como sacerdote este es para decir en realidad servicio y colaboración son son el enfoque de todo es la clave para para algo de éxito en la vida ¿verdad? y entonces este estaba pensando tuvimos un grupo de sacerdotes ahí en la allí en en Guadalupe hace casi dos meses y estaba pensando que una cosa que tal vez este puede ser es de animar a otros entrar en servicio a la comunidad hispana si es que tenemos sacerdotes que vienen de otras partes entonces es hispanos pero son de Colombia son de México son de ya entonces Perú eso no tenemos tantos aquí de la de Chicago entonces que que van pasando ojalá que este va animando a algunos responder a la invitación de Dios y en en aceptar su invitación a ser sacerdote aquí en servicio a la a la comunidad hispana una cosa que ya estaba pensando lo que voy a decir esa noche verdad y estaba pensando cómo es que ya tantas personas me han invitado y me han acompañado y me han dado un desafío de conocer a la comunidad hispana porque ya durante la la universidad la secundaria estaba estudiando alemán y entonces este no sabía nada de español y entonces este pero por medio de algunos compañeros míos me invitaron entonces este por lo menos tratar de aprender algo de español después entrar algo en la comunidad hispana y entonces este y poco a poco este ya conocer a la comunidad en realidad una cosa que voy a decir más tarde es que ya hay personas y grupos entonces donde he estado bien como feliz como miembro de una familia casi ¿verdad? especialmente en las últimas dos paróquias porque en San Francisco de Asís y en en Santinés de Buenia tantos años ahí como 15 en uno 12 en otro era parte de una comunidad y la comunidad me vio a mí como como líder como padre de la familia ¿verdad? y entonces este como que puedo soy yo padre de esta familia que en la edad soy el invitado y entonces este pero es 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 algo que ojalá que todos podemos apreciar un poco más que tenemos los astronautes tenemos una oportunidad de entrar en en la vida de una familia no es una comunidad es una familia y entonces este en tratar bien uno a otro respetar a uno a otro tenemos oportunidades de crecer y profundizar este una relación en fe y en amor el señor el Chief Kushner era el jefe de policías de la ciudad de Splains que ha sido un gran ayuda particularmente para ayudar poner un plan grande para poder recibir tantos peregrinos en este terreno y que puede la gente visitar sano y a salvo gracias a la ayuda de él estamos ya casi 400 mil personas que han visitado el Sanctuario el primer año que estuve ahí fui contado del Deputado que fue demotado recientemente después que tenía todo todo y había un plan en place donde había cancel days off cancel vacaciones put people on 12 hour shifts so we got a lot unhappy policemen we got the weather against us and we have a massive crowd of pilgrims who are coming to pay homage to Our Lady they are not there to party they are not there to destroy anything they are there to pay homage and I'm looking at this and were like a militarized camp and we have to change and I hung around for several hours and finally it was at the end of my usual workday about 10 o'clock at night I was going home and this resonates with me to this day as I'm driving home I go to get on the toll way at Tui Avenue and there's this young man walking with a sandwich board images of the Virgin on it with lights flashing around it and he's carrying two 12 volt boat batteries and it's cold and I said can I give you a ride to the shrine and he said no I have to finish my pilgrimage for favors granted and that resonates with me to this day so it was I knew we could build on things and make things better for everybody from that point on I am as I said before I'm still trying to figure out what I did to deserve this you know it was always a pleasure to work with the shrine it was great with Father Sanchez we were able to turn things around and get the community who were initially very resistant to get them to embrace the feast and all the activities at the shrine so it was a win-win all the way around well you've got to go back to the 19th century and Sir Robert Peel was the father of modern policing and he said that the people are the police and the police are the people and you have to realize the police officers come from the general public we come from the ranks of the public we recruit from the ranks of the public so they have to be the officers need to be responsive to the needs of the public and the institutions that serve the public like the shrine I would hope that the chiefs and the people that are actually running the operations both in organizations and law enforcement would take the time to sit down and collaborate meet enforcement what the needs are the community and what the needs of the organizations are because then when you come to that understanding you can better serve everybody well we have projects the sanctuary is not a complete work we are adding new pieces new things new constructions that be the San Jose or the Mariana we are renewing it right the new entrance many things so the dream of the sanctuary has a plan and our goal metas para llegar al 2031 que es los 500 años de la virgen con un santuario digno de esa gran celebración que nosotros oramos que vamos a ser gran parte para el país felizmente muchos gerentes de empresas hispanos muchos es una cosa que muchos de nosotros quizás en las parroquias ayudan con una cosa pequeña otra pero ahora en esto estamos llamándoles para ser parte de la misión parte de la misión guadalupana pero parte de la misión de la iglesia católica lequín la crios es su aportación de fe su aportación de su historia y la aportación de su éxito es indispensable para inspirar y animar a nuestros hermanos cristianos que con Cristo nada es imposible como les mencioné el 10 de el décimo aniversario del santuario mejor dicho el señor cardenal Carlos Aguiarretes visitó el santuario de Guadalupe y renovó con nosotros el compromiso de que el santuario de Guadalupe es el lugar prelecto para que la gente de este país cumplan sus mandas el cardenal le gustó tanto todo lo que estábamos haciendo que hasta invitó al trabajando hacer eso una realidad y pronto van a escuchar las invitaciones para acompañar nuestro cardenal a la ciudad de México para visitar a la morenita personalmente estamos parte del ministerio hispano aquí de la arquidiócesis y una de las cosas que siempre queremos decir a través del santuario es que todo es posible con su fe y compromiso las cosas si se levantan y estamos orgullosos de todo lo que se ha logrado pero también tenemos pasitos y lo hacemos con mucho amor chau Amén. La tradición de la coronación de la Virgen María en mayo es muy importante para nuestra Iglesia, porque reconocemos a la Madre de Dios como la criatura suprema y como la reina de todo lo que es creado en ese sentido. Ella es la expresión máxima de la creación por ser un ser humano, un ser humano muy especial. Es muy importante que envolvamos a los niños en estas tradiciones para que ellos también aprendan sobre Jesucristo y sobre su Santísima Madre, la Virgen María. Las flores siempre han sido motivo de belleza, de alegría y de regocijo. Entonces, al presentarle flores a la Virgen María dentro de nuestra cultura, ¿qué hacemos en el Día de las Madres? Siempre pensamos flores por lo regular. Es reafirmarla a ella como nuestra Madre Santísima, presentándole un don, un don de belleza, un don de flores. Los maestros les han informado sobre la Virgen, les han dado clases sobre María, sobre Jesús. Practicaron en varias ocasiones las lecturas de la liturgia y fue una cosa muy, muy especial. Este evento ciertamente para la Escuela de Santa Elena ha sido muy especial este año por el envolvimiento de toda la escuela en general. Con palabras sencillas, se les explica que María fue la primera discípula, la primera que dijo sí al plan de Dios. Y no se quedó simplemente con ese regalo, sino que llevó a Jesús a otros en sus actos, en sus servicios, en sus apostolados. Y siempre fue fiel. María estuvo presente cuando recibió al niño Dios en Belén y María estuvo presente al pie de la cruz. Claro, para poder conectar esto con la vida de ellos, les di una tarea. La tarea es, díganle algo bonito a mami cuando vayan a la casa, cuando la vean. Díganle algo lindo a mamá. Y de esa manera pueden conectar la devoción con su propia mami. Durante esta ceremonia, durante este servicio, estuvieron no simplemente los estudiantes, también la facultad, el equipo de trabajo, la administración de la escuela, pero también estuvieron los padres presentes. Y era hermoso ver el rostro de los papás cada vez que su hijo o su hija hacía una lectura, una petición, o simplemente el hecho de subir y hacer reverencia al altar. El rostro de ellos se iluminaba. Y esto nos da una identidad. Somos la escuela de Santa Elena, como un solo grupo honrando a nuestra Madre Santísima. Y de la mano honremos siempre a nuestras Madrecitas, las que están vivas y aquellas que están en el cielo. Recordarlas siempre con mucho amor. Y no te rindas, no te rindas, nunca te rindas. Eso es todo por esta edición de la Hora Católica Misa y Más. Soy Alejandro Castillo. Espero que disfruten el resto de su día y que Dios los bendiga. ¡Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida! ¡Qué bueno es estar en tu casa! ¡Aleluya, Padre mío, Dios mío! ¡Aleluya, cuánto anhelo mía! ¡Aleluya, Padre mío, Dios mío! ¡Aleluya, que ardiente desea! ¡Aleluya, habitar en tu templo! ¡Aleluya, todo me alegra en ti, Señor! ¡Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida! ¡Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida! ¡Felicidad! ¡Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida! ¡Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida! ¡Felicidades, antepam acord nada! ¡Felicidades, antepamado por toda la vida! Mi Dios, felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Dichoso el hombre que te impone, aleluya, toda su fortaleza. Aleluya, y que compasión quiere, aleluya. Cando por sendas, aleluya, viendo por los desiertos, aleluya. Esperamos que hayan disfrutado su tiempo con nosotros esta mañana y esperamos verlos el próximo domingo para la Hora Católica Misa y Más. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad.